el problema que tengo es que cuando le doy a grabar no me aparece aquí abajo el icono para grabar con lo cual no puedo grabar así que vamos a ir al menú de inicio vamos a buscar la carpeta de text net bueno importante decir que me pasa con la versión 9 y en canta sea recorder vamos a hacer botón derecho y ejecutar como administrador decimos que sí que permitimos los cambios y vamos a probar ahora pues me dan por culito bien si os pasa eso vamos a administrador de dispositivos administrador de tareas detalles ahí finalizamos la tarea de cantaxia de la grabadora finalizar, finalizar y vamos a intentarlo otra vez y ahí está bien y y y y Gracias por ver el video.